A los siete años recién cumplidos desde su anterior exposición, el pintor manzanareño Pedro Pérez Villegas ha vuelto a mostrar su obra al público en una colección a la que ha llamado sencillamente Pinturas y Dibujos 2003-2010. Se trata de una prolífica selección de 58 obras, fundamentalmente óleos, pero entre las que tampoco ha faltado una representación del dibujo, que según el autor siempre le ha interesado mucho. La sala de exposiciones del Gran Teatro acoge esta muestra hasta el día 21 de noviembre. En ella se refleja la evolución de Pérez Villegas en estos años, pero siguiendo esa línea dentro del realismo y con una figuración en cierto modo intimista que caracteriza la obra del pintor. En cuanto a la temática de la exposición pueden contemplarse bodegones, retratos, interiores, pero en esta ocasión la mayoría de las obras giran alrededor de su entorno más cercano, de su familia. En sus cuadros Pérez Villegas, tal como él mismo relata, trata de plasmar momentos de la vida cotidiana a los que da trascendencia con el lenguaje de la pintura. Bueno, yo siempre he sido un pintor realista, siempre, un pintor realista, una figuración un poco intimista, basada en muchos casos, bueno, dentro de los temas de bodegones, retratos, figuras, interiores. Pues ha habido una serie de obras que me decidí a empezar hace un par de años o tres sobre temas muy cercanos a mí, de mi familia, de mi hijo, de mi mujer, en fin, de la familia que me rodea. Y que, bueno, pues están sacados un poco de la vida cotidiana, normal, pero intentando darles un toque, pues un poco ese momento, pues intentar con el lenguaje de la pintura, que sea un poco trascendente. Por lo menos dentro de mi idea, ¿no?, de trascendencia, una trascendencia, ya digo, sacada un poco, pues de la cotidianeidad, de la vida. Pedro Pérez Villegas intenta captar esos pequeños momentos del día, que apenas duran un segundo, y que se convierten en mágicos a través de la luz, el ambiente o la situación. Se trata de destellos que solo pueden ser captados gracias a la fotografía, de la que se ha servido el pintor, ya que sería imposible de reproducir al natural. Es como esos momentos que hay al día, cada segundo casi es un momento, pues coger algunos de esos momentos, porque te interesa la luz, te interesa el ambiente, te interesa esa situación, por lo que sea, ¿no? Y como hay una documentación fotográfica de ese momento, momentos que serían imposibles reproducir del natural, muchos, no es que se quisiera o no se quisiera, porque, por ejemplo, un niño bañándose es imposible poder hacerlo del natural. Tendrías que ser, pues, un dibujante excepcional como para poder hacer eso dentro de este estilo. Entonces, es como coger esos momentos que me han interesado y que están ahí, como congelados en el tiempo, y sacarles un poco más de lo que te da la fotografía. Es, por lo menos, lo que yo intento, ¿no? No es copiar la fotografía, es intentar sacarles, sacar lo que vean más de fundamental, de interesante en esa imagen. Con respecto a las técnicas empleadas para el dibujo, utiliza técnicas mixtas, y casi todos están realizados sobre tabla preparada, con una imprimación hecha por el mismo. Los óleos, por su parte, están pintados en su mayoría sobre una base de acrílico, y también aparece una obra realizada en pastel. Pérez Villegas comenzó a dibujar a los 10 años y expuso por primera vez a los 13, aunque considera que la precocidad no es fundamental y señala que esta exposición es una selección de sus últimas obras, pero espera que su mejor obra esté aún por hacer. También joven se inició en el mundo de la música, otra de las pasiones que heredó de su padre y de la que se considera un gran aficionado. De hecho, afirma que está muy presente en su vida y casi siempre pinta con música. Fue antes, bueno, la música, mi padre era músico también, pero la música yo la tomo como una afición. Me gusta mucho, es algo también muy presente en mi vida, casi siempre pinto con músico, me interesa mucho y oigo bastante música, pero yo me considero un músico aficionado. Es una cosa que también me relaja y me viene muy bien, como para desarrollarse uno. Pero la pintura es a lo que me dedico. Empezó con 10 o 11 años, empecé a dibujar y pues gracias a mi padre también, que me compró libros de pintura. Me acuerdo dos libros de Rubén y Goya y ya con esa edad me empezó a llamar la atención y la historia del arte, en fin. En ese aspecto mi padre me abonó bastante el terreno y la primera exposición fue con 13 años, aquí en la Biblioteca Municipal, en la sala abajo, todo de copias de maestros, copias como podía entonces hacerlas. Y bueno, a partir de entonces pues ya seguí pintando. A su faceta artística debe añadirse la docente, ya que Pérez Villegas comparte sus conocimientos pictóricos con el alumnado de la Universidad Popular de Manzanares, de la que es profesor desde hace 21 cursos. Sí, sí, llevo ya 21 años, 21 cursos creo en la Universidad Popular, creo que es este año. Pues sí, es una faceta también interesante, importante, sobre todo por el trato con la gente. La verdad es que eso te reconforta mucho porque la tarea del pintor es siempre bastante solitaria, ¿no? Y eso es una de las cargas que a veces sabes que no hay más remedio que hacerlo así. Tiene que ser así, ¿no? Pero a veces puede pesar un poco, ¿no? Y el hecho de estar con gente, de tratar de enseñar, de dar tu experiencia a los demás un poco, y la verdad es que siempre ha sido muy grata porque la gente, la verdad es que conmigo no me puedo quejar de nada, al contrario. Agradecerles que estén ahí y que sigan. La colección Pinturas y Dibujos 2003-2010 de Pérez Villegas se inauguró este viernes 5 de noviembre contando con gran afluencia de visitantes durante este fin de semana. La exposición permanecerá abierta al público en el Gran Teatro hasta el día 21 de noviembre en horario de 19 a 21 horas de martes a sábado y de 12 a 14 horas domingos y festivos.